... Esta mañana se retomó la búsqueda con cuatro aviones de la Fuerza Aérea. La aeronave Bandeirante C-95 sobrevuela la zona comprendida entre Isla de Flores y Costa Azul. ¿Hubo algo que llamara la atención? No, la verdad no. Que llamara la atención, bueno, vimos nada importante. Puma que se vio, que en un momento nos apartamos de las pasadas que hicimos para sobrevolarlas, pero no, nada. Puma que se vio, que en un momento nos apartamos de las pasadas que hicimos para sobrevolarlas.